Hace 100 millones de años la sabana de Bogotá junto a la reserva Van der Hammen se encontraban bajo el mar. Hace 3 millones se convirtió en una laguna. El paisaje siguió cambiando. Hace 2 millones y medio en el cuaternario se convirtió en una zona de páramo. En el Holoceno hace 10.000 años los cerros se cubrieron de bosque andino y las cenizas de los volcanes cercanos llegaron hasta Bogotá y convirtieron esta zona en una de las más fértiles del país. Cuando los principales ecosistemas de la sabana eran humedales, praderas y bosques, los muiscas aprovecharon esta fertilidad para el cultivo enriquecido con sistemas hidráulicos de camellones. Luego de la llegada de los españoles los terrenos empezaron a comercializar sin mayor control. A mediados del siglo XX la ciudad experimentó un crecimiento urbano que generó presiones sobre sus ecosistemas y degradación ambiental del territorio. Esta problemática llamó la atención de varios científicos, incluyendo el profesor Tomás Van der Hammen, quienes advirtieron sobre la necesidad de conservar los ecosistemas claves para asegurar la sostenibilidad ambiental de la ciudad, mediante una estructura ecológica principal para referirse al conjunto de ecosistemas que al estar conectados garantizan la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales a todos los habitantes de una región. Las aguas subterráneas de la sabana son de gran importancia para el presente y futuro de los seres vivos, sobre todo en esta época de cambio climático. Del suministro de agua dependen también otros servicios, como la provisión de alimentos, la asociación de flora y fauna, la formación de suelos fértiles, la provisión de materiales, la regulación climática e hídrica, la polinización y la recreación. Tomás Van der Hammen identificó la reserva como una estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá que permite conectar los cerros con humedales, con bosques y con el río Bogotá. Los cerros son los orientales y el de la conejera. Los humedales son el de Guaymaral, el torca y el de la conejera. Los relictos de bosques son el de las lechuzas y el de las mercedes. En su primera alcaldía, Enrique Peñalosa propuso un plan de ordenamiento territorial en el que se urbanizara toda la zona norte de Bogotá, incluyendo la reserva. Esto entró en conflicto con la CAR y la reserva tuvo que ser estudiada por un panel de expertos del Ministerio de Ambiente, lo que terminó en una orden para declarar este terreno como reserva desde el año 2000. Pero no fue sino hasta 2011 que luego de otro conjunto de estudios académicos y rigurosos que se declaró la Reserva Forestal Regional productora del norte de Bogotá, Tomás Van der Hammen. El reto de la gestión de una ciudad para lograr un equilibrio entre los procesos de urbanización y los ecosistemas que permiten la vida en ellas es y será asumido de distintas maneras por los gobiernos de turno. Posteriormente, Enrique Peñalosa vuelve a proponer su urbanización, lo que haría perder la conectividad existente entre los ecosistemas de la sabana. Aunque actualmente buena parte de este terreno es privado y no se encuentran grandes extensiones de bosque, es el único lugar donde es aún posible conectar los bosques nativos de la sabana, los humedales, los cerros orientales y el río Bogotá mediante procesos de restauración. Como se observa en este video del canal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el gobierno de Enrique Peñalosa buscaba persuadir a la ciudadanía con una dicotomía entre la situación actual de la reserva o una reserva conectada mediante senderos, ciclorrutas y nuevas carreteras para el aparente disfrute del ser humano, dejando de lado las garantías de los servicios ecosistémicos derivados de su buen funcionamiento ecológico. Posteriormente, en el mismo canal de YouTube, se observa un video de la actual Alcaldía de Claudia López, en donde se hace mención al desistimiento de las solicitudes realizadas por el anterior alcalde, para hacer continuaciones a la avenida Boyacá y la carrera novena, y se propone hacer respetar el plan de manejo de esta reserva. Sin embargo, en vista de que no sabemos quién será la próxima persona a cargo de tomar decisiones, consideramos que como habitantes de esta ciudad, es deber de todos conocer los servicios derivados de esta reserva, su importancia y las razones por las que se encuentra en riesgo para poder defenderla.